¡Suscríbete al canal! 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 Mañana a las 4 de la tarde te toca ¿Qué? ¿Me toca qué? Estoy fértele ¿Por qué no lo sé una noche, hijo? No, a las 4 de la tarde El médico dijo que teníamos que ser súper disciplinados Porque si no, nunca íbamos a ser papi ¿Ok? Sí, sí, ya Hola, hola ¿Y? ¿Todo estado? Está todo listo ¿Y? ¿De cuánto son las apuestas? 60 lucas ¿60 lucas apenas? Me decimos que tengo que pagarte comisión ¿Dónde la viste? Pero, pero, Weiche, si tú no sois conocido Tenés que hacerte conocido Y de ahí subimos la apuesta ¿Dejémoslo para otra oportunidad? No, ¿cómo lo vamos a dejar? Si tengo todo listo Oye, chumaje, ya Tenés listo el corredor Fíjate que el chito está enojado y apurado Mi cielo, le presento al buitre Hola ¿Qué tal? Mi cielo El universo le queda chico Mucho gusto Yo soy el buitre Ah, usted el famoso buitre de la carroza Esta no es una carroza Esta es una Chevrolet Caprich clásica y a 90 Transmisión automática 5500 centímetros cúbicos de motor Doble eje de LEA Es un auto mortal Es insuperable como usted, mi amor Oye, ¿y esta cuestión corre? No corre ¿No? ¡Vuela! Ah, ¿no es que tiene convenio con el cielo? Mira Ah, claro ¿La querés conocer por dentro? Ya, pues Qué entretenido Oye, yo nunca había visto a alguien que corriera en una carroza Qué cosa más rara ¿Por qué crees que me dicen el buitre a mí? ¿No será porque le gusta la carne añeja? No, me gusta la carne fresquita Ah, mire Ya, cierro la mano Oye, buitre Ándate con cuidado con la Fátima No la jodís tanto Mira que el chido la cuida como hueso santo Pero chumaje Los huesos santos son mi especialidad Ah, hermano Ah, hermano Ah, hermano Ah, hermano Ah, hermano Ah, hermano Ah, mire Ah, hermano Ah, hermano Ah, hermano Que el horario a la radio, mire Esta es la música que le coloco yo a los muertos para que salgan derechito para el cielo, mire Ah, 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 ah Tan rapidito Relajante la música Oiga, y usted de día trabaja y en la noche corre, ¿no? Sí, pues, de día paseo a los muertos y de noche paseo a las vías Ah Ah ¿Sabe qué? Yo en este auto, en este auto me creo la muerte Ah Chubacher, ¿dónde está la Fátima? Chubacher, ¿dónde está la Fátima? Ay, 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 ahí. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, Chiqui? ¿Y vos qué estás haciendo ahí? Nada, la estabas mirando la carroza nomás. ¿Va a ver cómo era? Vaya, que la corona no logra muerte. Ya. Ya, tranquilo. ¿Qué haces ahí? Chito, 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 Chito. El buitre. Hola, ¿qué es el buitre? ¿Estás listo para correr? ¿Y tu auto? Justamente le estaba mostrando a la señorita. ¿Y yo no me creía que yo corro en esta carroza? ¿Y esta hueá? ¿Deben sé ganar? ¿Eh? Ay, verdad. Uy, me dijiste que iba a organizar una buena carrera. Yo no miento. ¿Corramos la idea y vemos? Ya, ya, ya. Pasando, pasando, pasando. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Quedamos mucho, ya. Cuenta, cuenta, cuenta. Ya, listo. Yo voy a dar la partida, ¿ok? Eso. ¿Sí? ¿Vamos para atrás? Chito, Chito. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ya, ya, ya. ¿Hagamos la corta? Ya, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya, tranquilo, no te preocupes. No le joteas a la mina nomás, que este hueón es peligroso. Oye, vamos con todo. Vamos con todo. Ayúdame a bajar el cajón. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hace frío, Boa? ¡Ahora vamos! ¡Venga! ¡Los quiero a los dos! ¡¿A los dos?! ¡¿No me oíste?! ¡Ven! ¡Ven! ¡Chu chu! ¡Chu chu toma! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡De lujo! Este cajón sí que es lindo Este cajón sí que es fino y que es elegante ¿O no? Chiquillos, los quiero arreglando el sistema de iluminación Bien bonita la capilla, ¿ya? Amor, amor, ven para acá Ven, 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 ven Ven, ven, ven Blanco No había otro Ya no entiendo, no entiendo cómo te fuera un error el cajón Ya te dije, pues estábamos arreglando los cuatro neumáticos Y cerraron el cajón Ya, listo, ¿y cuántas veces te he dicho yo que tenías que ponerle llave a la carroza, tontorrón? Mira, no sabía lo que me costó conseguirme este cajón Así que, por favor, ayúdame, ya déjate molestar Y calladita, por favor, ¿ya? Ya, 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 ya Dime una cosa ¿Qué? ¿Cómo te conseguiste la plata? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo crees tú, eh? Conseguí un crédito, un crédito Porque yo le me da carta al viejo ese de la funeraria, vos Ya, 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 te estáis poniendo colorado, ten cuidado, no Ese corazón, lo quiero firme Mañana los toca A las cuatro Chiquillo Qué lindo, qué lujoso cajón Ya vamos a arreglar y terminar al finadito Danielito ¿Por qué, Blanco? ¿Y no era médico su marido? Escucha, señora Eugenia Señor Eugenia Yo Estaba pensando en usted En todo el dolor que está pasando ahora Pucha Ay, no se imagina todo lo que sufrió yo Me imagino Por suerte estuve acompañada un poco Yo sé lo que es la viudez Uno al principio se siente acompañado y después Viene la soledad Cuando llegue ese momento Tome No dude En llamarme No le cuente nada de esto a la Julia Porque ella es muy celosa Esto es entre Usted Y yo Ay, con cuidado chicos Avanzando 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 Hoy está cerrado Cambio de plan Retrocediendo 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 Con cuidado Ay, no, que es muy machino No, muy machino La origen, nena Hace un putino Puto Hay que no brinca, hay que no salte Puto Hay que no brinca, chul de madre Puto El güey te quedó conforme Puto Hay que creerlo del informe Puto ¿A quién? ¿Sabes qué? No estoy seguro, güey, ¿por qué no nos vamos mejor? Si ya el cajón lo perdiste, güey Puta de güeyón, ese cajón es mío Lo voy a comprar como sea, güey No, 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 ya, ya, para vos Estáis caliente con la mina Puto ¿Qué güeyón, chupaje? Tuve que comprar un cajón nuevo ¿Sabés lo que es eso? ¿No sabés la humillación que tuve que pasar Por culpa de ese bolse, caca, güey? Así que toma Ya Ya, pero, pero, pero Espérate, mejor vámonos en la buena onda En la conversa Trata de llegar a un acuerdo Porque este loco es fly ¿Te puede? ¿Cómo es la buena onda? ¿Y este bate? ¿Ah? ¿Vas acompañar o no? Yo te cubro Yo te cubro Maricón Caliente Maricón, caliente Maricón, caliente ¡Aló! Hola Vengo por mi cajón El chito se mató Sí Se tragó Él mismo Su propio Su propio atón ¿Cómo es? ¿Cómo es? Salió enojado Salió corriendo Se dio vuelta Y se mató Al tiro Al tiro Ese cajón De mierda Maldito No somos nada No somos nada Oigan ¿Y tiene servicio funerario? Dani, no entiendo ¿Por qué no quieren cajón? Porque ya tienen cajón Contrataron el puro servicio Que a Rosana Bueno, pero ese negocio No nos conviene Se nos va la ganancia En la benzina Bueno, platita que entra Pues Yuli Platita que entra Y el servicio de maquillaje Dime, ¿por qué no lo quieren? Porque el tipo Murió en un accidente Chocó Quedó hecho una bolsa Una bolsa de caca Con la pelada no se juega Y dime ¿Por qué no le van a hacer velorio? Porque el tipo era muy pesado No tenía amigos Por eso Ya Oye ¿Y esto? ¿De dónde salió? Es un bolso de un cabro Que tuve que llevar al otro día Como son corredores Ya pasa lo que Dani Dani, no quiero que te metas En ninguna cuestión rara ¿En qué cuestión rara va a estar metido? Yo, pues Yuli Me están llamando Me están llamando Me están llamando ¿Viste? Ya me están llamando Voy a llegar atrasado por tu culpa Dani ¿Qué? Tenís que estar acá a las cuatro ¿Viste? ¿A las cuatro? Sí, a las cuatro en punto No creo que llegue Ah, no Oye Así nunca voy a ser papi Dani Tenís que estar acá ¡Ensaña sola! ¡Dani! ¡Dani! No voy a poner a ensañar Acabas que ensaño con mi vecino Y sin Diosito Después me castiga La temperatura Fatimita Discúlpeme que he llegado En el último momento Ay, monola Mi más sentido, pésame Gracias Gracias Si quiere que la lleve en mi auto No, la señora se va a ir en la carroza Pero no hay para qué Tiene mi camioneta a su disposición No se preocupe, mon No me voy a ir con el joven Gracias Mira, mira, pero Pero... Gracias Pero Fatimita no hay ningún problema Disculpe, yo no lo conozco a usted Pero este viaje Es de ella junto a su compañero Para que ella lo acompañe En su último recorrido ¿Ah? Es ubicado ¿Sabes qué? Es que todavía no lo puedo creer Me gustaría dormirme Y después despertar Y que todo esto... Se hace una pesadilla ¿Sí? A todo el mundo le pasa lo mismo Fátima Lo importante Es que en estos momentos Usted busque apoyo ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Ya, tranquila No llores más No llores más Mire, sus lágrimas son anclas para él No dejan que él se pueda elevar ¿Sabes qué? Parece que voló como 30 metros después del choque ¿Ven? Él quería llegar al cielo Tranquilita Es que me voy a quedar tan sola Solita no te vaya a quedar Que no tengo ni familia ¿No me tienes a mí? Confía en mí Tú quizás no me conoces Pero, pucha Somos corredores Somos una hermandad Yo puedo haber tenido problemas con el Chito Pero Yo no te puedo dejar sola Tenemos que ayudarnos ¿En serio me vas a ayudar? Eso no necesita respuesta Gracias 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 ¡Gracias! Tome Este es de jazmín Estimula los sentidos bloquea la razón ayuda a estimular la parte emocional para olvidar el dolor ¡Gracias! ¿Yo tenía? No, es mío, lo tenía yo en la carroza ¡Qué atento! El té de jazmín es uno de los más populares en China Es de la provincia de Fujén y tiene más de 700 años de historia ¡Qué culto! Es que a mí me gusta saber cosas Me gustaría saber si te sientes mejor Sí, me siento mucho mejor No sé qué hubiese hecho sin ti Todo estaba escrito en el cuaderno de nuestros destinos Me gustaría ayudarte a a abotar ese dolor a alejar esa penita Me gustaría hacerte un masaje ¿Ya? Acuérdate un poquito Relájate Házame tus dos patitas Te voy a hacer un masaje ¿En serio? Sí Un masaje chino como el té ¿O es que saben hartas cosas los chinos? Sí, porque los chinos son milenarios han tenido mucho tiempo para aprender ¿Viste? ¡Ay! En otras culturas la muerte es una fiesta porque la muerte es parte de la vida no es un objeto de dolor es un objeto de alegría ¿Ah? Porque el que se ha ido de esta tierra se ha ido para... Para siempre No, para una vida mejor Ah Para... allanar el camino y para esperar los que nos quedamos aquí en esta tierra sufriendo por todo lo que nos suprime Es la muerte y el amor ¡Ay! El hombre y la mujer son mas libres ¿Ah? Más puros Ajá Más divinos Cuando el se vaya usted lo va a sentir ¿Ya? ¿Y... ¿Y... ¿Y cómo voy a saber yo que él se fue? Él se lo va a manifestar Usted lo va a sentir Usted... lo va a sentir ¡Elchito! Hola ¿Qué me has sentido? Pésame Fátima Gracias Lucho ¿Qué onda Pepe? Mira Fátima Sentimos mucho lo que le pasó al Chito pero... Nosotros no vamos a ser hipócritas No entiendo ¿Qué... qué... qué onda? Es que el Chito nos dejó clavados con harta plata Ah sí Fíjese que eso está bien difícil porque el Chito últimamente estaba corriendo puras carreras de 200 lucas así que plata no nos faltaba El problema es que perdió varias de esas carreras y este Pechito las pagó Achuta... Le digo al Tiro que no tengo ni uno si quiere si quiere podemos solucionar el problema y se llega la camioneta yo con eso estaría... tranquila Después del choque me alcanza ni para un tarro de pintura con la lata que se salvaron pero es que yo no tengo ni uno no tengo ni uno mire estoy planchada no tengo nada no tengo ni donde caerme muerta ahora Mire Fátima Usted es una mujer muy bonita con carita de ángel pero le advierto el Chito me va a pagar en esta vida no en otra ya po y... ¿de cuánto estaríamos hablando? permiso ¡Chucha! ¡Pues yo no tengo ni uno! ¡Yo no tengo esta plata! le digo al Tiro... Tiene dos días si no vamos a venir a buscar todas estas cositas bonitas de su casa ¿me entendió? Chico mi más sentido pésame Fátima mi más sentido pésame ¿cachaste? ¿cachaste lo que me dijeron? ¿cachaste cómo me miraron? ¿cachaste cómo me tocaron? ¿no asqueroso? mira lo que le debo por culpa al Chito mira lo que le debo y vos Chito escúchame bien te cargaste conmigo weón mira la papita que me dejaste es más nunca te quise ¡y siempre te cagué! ¡achucha! ¡achucha po! yo la voy a ayudar sí sí consigueme carreras buenas de esos que los corredores apuestan 200 lucas mi carroza es imbatible ¡ay! ¿tú en qué andabas? ¿tú en qué andabas? estaba agregando la carroza se hizo perdero vamos a tener que cambiarla mi hija ¿ah sí? ¿y con qué plata? ah no sé po vamos a tener que saber cambiarla es importante para el negocio mire la carroza está re bien como anda ¿ah sí? vamos a empezar a perder clientela a ver si está bien nadie se quiere ir de este mundo como un pobre chiste huerto para que sepáis ¿por qué no te dejáis de hablarle cera? mira para que tú sepáis antiguamente lo antiguo cuando se iban de este mundo se iban con oro con joyas ahora por lo menos que el difunto se ve en una máquina nueva en una caída 5600 por lo menos con un motor bueno para que vibre porque si vibra el muerto vibre ¡cállate! cállate y déjate de hablar huevas querido ¿por qué no te vas al hospital a buscar el muertito? y te quiero acá a las 6 en punto porque hoy día te toca tapo en serio ¿ah? ayer me fallaste disculpe ay señora Eugenia vengo a cancelar todo lo que les debo por los servicios de mi pobre viejo ayudándola a sentir y después inmediatamente a ver los costos del funeral permiso señora Eugenia ¿cómo está? bien pero tengo que decirlo mi vuelo se ha ido desarrollando tal como usted me dijo que ocurriría así es y... ya estoy empezando a sentirme sola se fueron todos los que estaban en la casa tal como usted me dijo que iba a pasar así que ahora estoy solita, solita señora Eugenia venga para acá que tengo lista la boleta confirma eso bueno, aquí está todo detallado aquí está todo lo que es maquillaje, cajón, servicio de iluminación así que con un descuento quedamos en eso señora Eugenia si quiere yo la voy a dejar ay no, no se moleste no es ninguna molestia señora Eugenia por favor o sea, él sabe que tiene que estar acá a las seis en punto qué moleste va a ser en ese caso no un placer para mi señor Eugenia no un placer para mi señor Eugenia ay ay sentí al viejo ¿sabes qué? me parece que yo también ¿y eso es bueno o es malo? es bueno porque hay que despedirse él es estar aquí viendo que usted está tranquilita y él ahora está feliz ay, pero ¿sabes qué? yo no estoy tan feliz porque hubo cosas con el viejo que quedaron pendientes y a mí me gustaría como solucionarlas lo que pasa es que yo lo sigo sintiendo lo siento eso no es bueno eso no es bueno eso no es bueno porque nadie puede rehacer su vida con el espíritu de otro rondando usted tiene que ayudarlo a él a que él se vaya en paz ¿y qué tengo que hacer para que se vaya? permiso esta casa está cargada claro, él todavía está aquí él no se ha ido obvio él habita en tostos estas cosas mire claro, usted debería donar estas cosas deshacerse de estas cosas de sus objetos de valor mire, mire por acá mire este sillón mire, se volvió loco es que ese era el sillón donde mi viejo dormía su siesta a eso viene él a dormir su siesta ¿usted sabe lo que debería hacer? donar todas estas cosas donar sus objetos de valor sus cosas personales mire como se mueve pero que entonces no voy a quedar sin nada pero lo va a ayudar a él a quien se marche en paz usted va a recuperar su libertad usted cree por supuesto permiso vaya, vaya vaya, vaya mire, por eso antiguamente los emperadores pero muy sabios se enterraban junto con su ejército sus coronas sus objetos de valor porque estas cosas tienen un valor económico pero más allá de eso tienen un valor espiritual usted debería donar todo esto no venderla donarla ¿sabe qué? yo conozco una casa de abuelito que estaría feliz con esta cuenta ya, po ¿cuánto me hay por todo esto? mira, Dani, Dani mmm 50 lucas te doy por todo 50 lucas? ¿qué? estáis más hueón pa' que después las saqué el chip y después las ferias libres ni cagando 200 lucas 200 lucas soy medio ciego pero no hueón pues Dani dices puro cachureo nomás ¿a dónde es cachureo? mira te doy 100 y te la pago en la carrera no además yo voy a dejar las carreras ¿qué? ¿cómo voy a dejar las carreras? no, es que con lo que le pasó al chito como que como que tuve una señal como que me habló el cielo ah, te habló el cielo, ah ¿sí? ¿y qué hueá te dijo? me dijo 120 lucas por todo ah ni un peso más estoy muy fresco ¿estás nublado? no, no estás nublado oye, ¿cómo te vas a dar más plata? hola ¿cómo estás? ay, aquí hola Fatimita hola ¿cómo anda su duelo? aquí, pues pasándola cargando con el dolor que me dejó el chito ¿de qué dolor estaríamos hablando, Fatimita? del dolor de la muerte del chito, pues, Chumager pero bueno, así es la cosa, no es cierto oye, Chumager, ¿hay alguna interesada en mi camioneta? ¿ah? ay, la camioneta, oiga, quedó bien pa' la corneta la camioneta, ah está bien difícil esa pista pero ¿sabes que yo estuve pensando y le puedo hacer una oferta? ¿ah, sí? ¿y? ¿cuánto? ¿cuánto? a ver, diga cuánto ¿cuánto? tres gambitas ¿ah? ¿ya, po? bien, 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 bien ¿sabes qué? ¿qué? ahora que lo estuve pensando como rápidamente me di cuenta de que mejor lo pienso así que le voy a dar una vuelta, voy a tomar aire y bueno, ¿ya? ay, se decide mejor yo lo llamo ya chao chao, ¿eh? que le vaya bien ¡oh! listo chao cabros, nos vemos chao chao, que le vaya bien piénselo bien porque la chatarra quedó bien pa' la corneta, ah yo la puedo ir a ver en la noche y lo conversamos mira que está rica esta, buena rica una rica ¿sabes que lo voy a dar más mordaco por la camioneta y me sale una Takachi? ¿al tiro? ¿como una Takachi? ¿una Takachi? ¿una Takachi? ¿una Takachi del rey? al revés, por la vuelta el padre, compadre tiene que estar el perro amarrado, sí ¿cuenta que soy, weón? ¿cómo se te ocurre? ¿aprovecharte del dolor de una pobre viuda, weón? más respeto por Schumacher ya, weena, Gandhi ¿querés que me quede aquí durmiendo los laureles de la Garribó? déjate hablar, weá, Schumacher, weón ya, po ¿cuánto me hay por todo esto? negocio, negocio gamba 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 ¿al contado? te la pago al tiro ¿en serio? al tiro le pago ¿es con plata? ahí está la gamba ¿están recién hechos estos? oye, tengo dos carreritas listas vamos compadre, yo no corro más ¿está claro? ¿pero cómo no voy a correr? ¡no corro más! ¿ya? ¿lo diste todo? no, vea, vea, vea me faltan la orejita la cejita ya, ya ya, ya, ya en delito, en delito, en delito la ceja era la garra ya, ya, ya ah ay, ya vamos a ser papita ay, ay, ay papita ay, Diosito ay, Diosito por favor, concedeme, por favor concedeme, por favor Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me dijeron que usted tenía cosas abusadas aquí para vender. Sí, pues está en el lugar correcto que necesita. Una tele. ¿Una tele? Sí. Tengo una recién salida paquete, mire. Mire, 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 mire. Ay, qué bonito. Pantallale, con todas las normas para la televisión digital. Impecable. ¿Qué le parece? ¿Y tiene el control remoto? Por supuesto, aquí está el control, mire, impecable, pilas nuevas. Espera un cachito. Pruebe, 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 pruebe. Ya. ¿Qué tal? ¿Aló? Buenas tardes. Estoy llamando por los servicios de la funedaria. Claro que sí. Bueno, nosotros damos un servicio completo que consta de cajón, el servicio de maquillaje de difunto y carroza. Todo esto por un costo de 350. Es que yo hablé con el joven Dani que me dijo que podía hacerme otras ofertas. Yo podría hablar con él. No. Esas son las ofertas. Y usted no puede hablar con el joven Dani. Hasta luego. Oye, Julie. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Tratar así a una clienta, por Dios? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Llamarla para pedirle disculpas, po? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Usted habla con la funeraria? Sí, parece que hubo un pequeño error con la persona que le contestó recién. ¿Usted qué desea? Que te vengas para no perder la carrera. Justamente nosotros realizamos el servicio. No quiero problemas, Dani. Y no, si no hay ningún problema. Solamente hubo una confusión. En todo caso, yo estoy dispuesto a dejar a Patita en la calle a la persona que le contestó bala. Dani, no me falles. No quiero perder la carrera. Listo, voy para allá. Hasta luego. Perdón. ¿A quién voy a dejar Patita en la calle? No, nadie me pochucho monono. Sí, para que ella crea que nosotros somos una empresa grande y seria. ¿Y qué quería pochucho monono? Quería cajón y cabellardiente nomás. Yo les voy a convencer de que quería maquillaje. Me voy a duchar y vuelvo, ¿ya? Oye, espérate. Falta la segunda mano. Bueno, eso va a tener que ser para tarde. Sí, pues. ¿Yo me voy a duchar ahora? No. Ay, ¿por qué? Si te duchaste en la mañana. Bueno, si un chofer de hondo es sinónimo de una empresa de hondo, mueven y salen, pues yo. Que vayas, que vayas, que vayas. Niñito. Niñita. Ese televisor es mío. ¿Cómo? Así nomás, como se lo estoy diciendo. No, ¿cómo va a ser suyo ese televisor, señora? Mire, pues. Está equivocada, señora impasible. No, no estoy equivocada. Delincuente. Te voy a ir a denunciar a los carabineros. Eso es lo que voy a hacer. Vayas en taxi. Oiga, señora. Este negocio es decente. Yo no le he robado nada a usted. ¿Qué? Qué lío me metió este Dani de mierda. ¿Chumacher? ¿Qué con él? Me dijeron que lo contactara para que me arreglara el motor de la camioneta. ¿Ya? Como para correr, pues, ¿me entiendes? Ah, una pichicateaíta. Esa es la idea. Ya, pues, habría que hacerlo al tiro. Oiga, ¿y primera carrera que corres? Hoy debutó en la fórmula clandestina. Ah, qué buena, mire. Y si gano, capaz que me eche una cachita con una viudita. ¿Una cachita con una viudita? Claro. ¿Qué viudita estaríamos hablando? La del finado Chito, ¿no sería? Ella me contactó. Y de seguro quiere que gane la carrera porque me puso un rival papayita. Uno que conduce una carroza. ¿Una carroza? Ah, mire. Uy, che, marico. Así le dicen, ¿usted lo conoce? Al calor del viento voy a correr. Porque el viento es un amigo de mi vida. Es mejor, es mejor. Señora Eugenia. Contigo quería hablar. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Qué hiciste con las cosas de mi marido que yo te doné? ¿Se las enchegué a una cita de ancianos? Porque está aquí a la vuelta. O es que estaban contentos los viejitos, sobre todo con la tele. Mentiroso. La acabo de ver en el taller de un reducidor. ¿Un reducidor? Sí, no te hagas el eso tampoco. El nada de ese infeliz que se llama el Lota Schreier que le dicen. ¿Qué pretende usted, señor Eugenia? Mira, mira, mira. ¿Por qué no lo dejamos para otro día mejor? Es que yo ahora tengo un entierro. Sí, claro, conmigo también el entierro. ¿Ya? Vamos para acá. Es que... Yo ya me hice la idea ya. Es que no vamos a tener calma, no lo vas a disfrutar. No, si lo voy a disfrutar mucho, vaya a ver nomás. Y como la pena mía es muy grande. ¿Más grande? Sí, pues muy grande. Entonces va a pasar muchísimo tiempo hasta que tú me ayudes a... ...recorrer mi vida. Fátima. Oye, vente. En cinco minutos estoy allá. Cinco minutos, ¿qué te he creído? Quince, cuarenta y cinco, cincuenta. Ya. Espérate, espérate. ¿Qué? Esta casa está cargada. ¿Está? ¿Y pénal? Sale para allá. Ya, 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 ya. ¿Se le murió alguien? No, mamá. Ay, ya, 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 ya. Sí, ya. No te voy a ir violento, viejo. Ya. 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 ¿Qué? ¿Así que también atiendes a esa viuda? No, Carmen, no. Sí. A eso te dedicas, ¿verdad? ¡Cafiche de viudas! Las atiendes a las pobres viuditas para después aprovecharte de su situación. Carmen, es mentira eso de las viudas. Es falso, me estás calurriando. Mira, mira, sin mentira. Yo a ti te descubrí. A mí no me dejas como mentiroso, ¿escuchaste? Eres un sinvergüenza de pensar que yo te entregué mi soledad. Carmen, ¿puedes hablar como dos adultos que somos sobre todo? No te creo nada de lo que dices. Me ilusionaste, te aprovechaste de mi dolor. Carmen, es mentira, yo te quiero a ti. Tu mujer se va a enterar de que eres un cafiche de viudas. Te juro que no te voy a engañar nunca más, pero por favor, no le digas nada a mi mujer, por favor. Ay, 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 ay. No quiero nada más contigo. Bueno, si no querés nada más conmigo, entonces déjame ir y quedamos en paz. No, quiero estar una última vez con los dos. Carmen, ¿sabes qué? Ládreme. ¡Guau! Mira, 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 ¿sabes qué? A mí no me gusta nada este juego. ¡Ladra! No me gusta nada este juego, no estoy de un golpe para este juego. Yo tengo muchos problemas en este momento y además la última vez el negro se hace pasar conmigo. Ladra, ladra, o si no, no te llevas nada de aquí. Además voy a tener que ir a decirle a tu mujercita. ¿Qué haces de aprovecharse de las viudas? No, eso no. Es solo un ratito. Después podrás irte para siempre. ¿Qué estáis haciendo, weón? Allá abajo, weón, la perrita. ¿La perrita? ¡Es el perro que hay en 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 el perro? ¡Pero qué te has caído! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ay, en tus mejores partes! ¡Ay! Yo ya no puedo esperar más, Fatimita. Tengo que ir a descargar mi camioneta a la vega. ¡Ay, ya! No se me enoje, no se me enoje tanto. Si son diez minutitos nomás. Yo sé que se ha demorado, pero falta poquitito, ¿ya? Pero ya llevo más de una hora esperándola para correr por Fatimita y na' que na'. ¡Y si yo sé! Lo que pasa es que el buitre tenía un entierro, pero... Mire, diez minutitos, si no, ya, ya. Dejamos esta cuestión así. ¡Ay, gallapo! No me dejes sola. ¿Ah? Hágalo por mí, bueno. Oye, Fatimita, mire, cuando usted se sienta solita, tiene que puro llamarme nomás. Muchas gracias, porque... Porque sí, no es fácil ser viuda y salir adelante sola. ¿Cómo que solita? ¿No es que usted ahora me tiene a mí? Con la platita que voy a ganar en las carreras, yo voy a pagar el funeral del Chito. ¿Qué le parece? Y si me va bien, yo puedo seguir corriendo y darle todo lo que usted necesita. ¿Todo? Todo, Fatimita. ¡Ay, monito! Gracias, gracias. Muchas gracias. Fatimita, detrás de estas canas se esconde un monito lleno de vida. Que podría darle todo, 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 para que usted se sienta pretórica de vida. ¡Chinita! Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por todo, don mono. No, 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 no. Dígame, monito. Dígame, monito, eso. Monito. Eso, dígame, monito. Monito. ¡Ay, monito! ¡Ay, monito! ¡Ay, monito! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? ¿Qué onda con este viejo? No, pues, ¿y qué? ¿Cómo qué onda? ¿Algún problema, Fatimita? Ah, tranquilo, tranquilo. Ah, sí. Yo tengo servicio funerario porque se termina una muela, parece. Ah, sí. Sí, echa el tujo. Ah, sí, yo tengo un tío verduco, güey. Ah, no, güey. Mándale saludos, pues. Oye, ningún problema. ¿Sabes qué, dos monos? Yo estaba pensando que sería bueno que fuera a dar una vuelta para que probaran la pista y la camioneta también, ¿no? ¿Seguro que no pasa nada? No, no pasa nada. No pasa nada. En serio, no pasa nada. No pasa nada, en serio. Y a la vuelta me aprovecho de prender ese tarro que está ahí, le ponen un fosforito y lo prenden. A usted le prendo todo. Oye, métete adentro. No hay, no hay. Eso es. Ah, que le vaya rey. Va. Y más encima te trata de Fatimita. Me dice Fatimita porque es un señor mayor. Yo creo que de cariño me dice. No es de cariño, de caliente. Ese viejo está caliente contigo. Y si está caliente contigo es porque tú le has dado algún motivo. ¿Qué? Tú le... Cuidadito, ah. Yo no te voy a aguantar esas cuestiones. ¿Escuchaste? ¿Usted qué quiere que haga ese viejo para acá y veo al viejo todo caliente contigo, po? ¿Por qué le estoy tratando de sacar plata, po? Vivo. Oye, además, yo no quiero tener un hombre celoso ni jugoso como el Chito. Yo pensaba que tú eras diferente, Dani. Pucha, perdóname. Ay, ya. Es que me pongo celoso. Es que tantas cosas por... Para, para, para. ¿Qué? ¿Qué tenés ahí? Pucha, me... Me caí apurándome para estar contigo. Me caí en un rosal. ¿En un rosal? No. ¿No será que te estáis escapando tu esposa? Oye, ¿por qué no me dijiste que eras casado? Porque no me preguntaste, po? Ah, bueno, sí, es verdad, po. En todo caso, yo estoy dispuesto a dejarla. No, ya. Oye, ya, po. Aquí no, aquí no. ¿Por qué no estamos para atrás, po? Pero sí, dale. Pero sí, dale. Pero sí, dale. ¿En serio? No, 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 no. Ya, en la casa, en la casa, te dije, en la casa. No, no, en la casa también. No, ya. Ay, pero no, en la casa no. ¿Qué te vengo? ¡Ah! En la casa mejor, po. Ya. Oye, ¿qué va a llegar el mono? Ya, quítate. ¿Qué tiene? Que lo veo. No, no, ¿cómo nos va a ver? Va a cachar que lo queremos cagar, po. Eso, muy bien, campeón. Pase nomás. ¿Y cómo le fue? Listo para ganar, pues. Y para cobrar mi premio, por Fatimita. ¿A dónde hay? Aca, 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 aca. Ay, 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 que le paso a usted. Ay, 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 ay. Ven, que le paso a usted. Ya, vamos, corriéndolo. Vamos, pues. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Puto! El que cambió lo del informe. ¡Puto! El que nos quita la papa. ¡Puto! San y todo el que nos tapa. ¡Puto! El que no va a hacer lo que quiere. ¡Puto! Todo ese puto se muere. Vamos a matón. ¡Barrarle al maricón! ¿Qué quieres, hijo de puta? ¡Quieres llorar! ¡Puto! 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 Vamos, bobita. Píquela. 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 ¿Quién te va a ganar este bolonierdón? ¡Vamos, bobita! Eso huele. Tenemos convenio en el cielo. ¡Vamos, mi amor! ¿Cómo lo dejamos atrás? ¡Vamos! ¡No me voy a echar a perder la cancha de moro mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid mi empresa! ¡Venid! ¡Venid, mierda! ¡Venid! 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 ¿Cómo que ganaste sin vergüenza? ¡Yo llegué primero! ¿A dónde la viste si yo gané, güeyón? ¿No te diste cuenta el chompito que me mandé? ¿Cómo llegué? ¡Primero llegué, güeyón! ¿A dónde la viste, güeyón, si yo te gané? ¡No arregla, chica, primera mierda! ¿A dónde la viste? ¡Preguntémosle a Fátima, vos! ¡Preguntémosle a Fátima! ¡Preguntémosle, mierda! ¡Fátima! 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 ¿Dónde está la Fátima, güeyón? Para mí que andar haciendo sus cosas personales. ¡Ya! Páganla a la plaza. ¿A dónde la viste y pásame la tubo? ¿Cómo que dónde la viste, güeyón? ¡Uy, si yo gané, güeyón! Yo le pasé la plata a la Fátima. Yo también le pasé la plata a la Fátima, güeyón. ¡Fátima! 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 ¡Fátima, güeyón! ¿Se está saliendo humo en mi carroza, güeyón? ¡Chucha! ¿Tení extinguidor? ¡Oh, no tengo ni una, güeyón! ¡Fátima, güeyón! ¡Fátima, güeyón! ¡Fátima, güeyón! ¡El radiador! ¡De nuevo por la cresta! ¡Pásame las llaves de todo esto! ¿Qué te creís, güeyón? ¡Pásame las llaves de todo esto! ¡¿Cómo vas a pasar las llaves de mi auto, güeyón? ¡Pásame las llaves de todo esto! ¡Si no crees que se saque la chucha, güeyón! ¡Ahí! ¡Sácala! ¡Ay, saca la poca ahí, mierda! Es un lujo, suelte a esta camioneta, porque lo es como esa mierda que te limpó, güeyo. ¡Cuidado con mi camioneta, güeyo, que lo es como esa mierda! ¡Cállate, güeyo! ¡Cállate, güeyo! ¡Ya vale! ¡Ah, me hayan rompido la camioneta, güeyo! ¡Alo! 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 Por la chucha, parece que no hay nadie, güey. No sé, Nayo. Yo me voy a pasar igual, yo no me pertenece allá. ¿Qué estás haciendo? Bájate, güeyo, que te están mirando los vecinos. ¡Ya, corta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Tienes perdido algo? Sí, estamos buscando a la señora Fátima. ¿Usted la ha visto? Ah, sí, llevo todas sus cosas ya. ¿Estás segura? Sí, yo misma la vi hasta se vino a despedir de mí. Ah, pero parece que se fue para el extranjero. ¿Necesitaba algo? Dígale que no es la del Mono y el Dani. Y dígale, de parte mía, con todo respeto, señora, que es muy feo ser mentirosa. Pero más feo es ser una maraca mentirosa. No lo voy a decir. Buenas noches, Diana. No te imaginaba. ¿Dónde estabais? Una sabina lo que me pasó. Después del funeral me quedé en pan en la carroza. No tenía teléfono para llamarte. Al final me tuve que quedar ahí durmiendo en la carroza toda la noche para que no se la robaran. ¿Ah, sí? Sí, pues. ¿No habrá ahí estado corriendo? ¿Corriendo? Lo sé todo, Dani. ¿Todo, todo qué? Que corrís con la carroza. ¡Y que andáis con la viuda puta esa! ¡Eso es mentira! ¡Julie y yo estaban en un funeral ahora! ¡Mentiroso! ¡Me decís que tampoco te aprovecháis a la señora Carmen! ¡Esos son infundios! ¿Sabes que no estoy para andar escuchando infundios? Porque estoy cansado, no he dormido toda la noche y me voy a acostar. ¡Dime que es mentira ahora! Soy un maricón chumá, Gerwán. Mira, Dani. No solo engañaste a tu mujer, también me engañaste a mí. Eso no se perdona, compadre. ¡Desgraciado! ¡Ven para acá! ¡Mándate a cambiar! ¡Y ojalá! ¡Ojalá que quede embarazada! ¡Para cobrarte una manza ni que pensión! ¡Julie y yo! Escúchame, mira. Me tenís que entender a mí, mira. ¡Dale! 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 yo hay hijos repartidos por ahí. Y cero quejas. ¡Cero! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!